Está Jimena Barbé en vivo con Leda Sánchez, nos vamos a conectar para tener los detalles de lo que ocurrió, de lo que estábamos hablando recién, de este terremoto que ocurrió aparentemente por la zona de Atlantía. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, exactamente. Buen día, Lucía, Victoria, bueno, Jocas, ¿cómo están por ahí? Hola, Barbé. Todos impactados con lo que fue el sismo, ¿no? En lo que fue en la madrugada, justamente, algo que no es propio, por lo pronto, de nuestro país y que ha impactado fuertemente, estamos en la casa de Leda Sánchez, que, ustedes saben, geóloga, doctora, además, en geología, trabaja en la Facultad de Ciencias y está trabajando arduamente ahora con la cámara de Carlos González, la vamos a mostrar porque está haciendo las mediciones lugar a lugar donde se sintió justamente el sismo para después poder sacar un promedio aproximado de qué impacto tuvo el sismo. Se hablaba de 4,7, se hablaba de 5,3, sin embargo, según la zona, es la magnitud y así le va a dar un promedio. Bueno, buen día, Leda, estamos en vivo para desayunos. Bueno, en primera instancia, ¿cuáles son las primeras, si bien no hay conclusiones todavía, los primeros datos que tienen a esta hora sobre lo que ocurrió en la madrugada de hoy? Bueno, hubo un terremoto que, aparentemente, en la localización preliminar nos da al sur de Pando, así que igual lo estamos recalculando. La magnitud promedio, estimada hasta el momento, es de 4,2. La primera magnitud que calculamos fue en una estación que tenemos acá en Montevideo, en el Comando de Infantería Marina, que nos dio 5,18, o sea, una magnitud más alta. Bueno, y con cada una de las magnitudes en cada una de las estaciones se determina con los parámetros locales de valores de corteza de Uruguay, que son estudios que han hecho los muchachos hace un tiempo, y bueno, y con eso calculamos una magnitud promedio. Ahora, Leda, ¿se sabe a qué se vio este sismo que se dio? Y además, ¿cuáles fueron las zonas que abarcó? Porque se hablaba también que llegó, si bien se localizó más en Montevideo de Canelones, también que habría llegado hasta Paso de los Toros, ¿es así? Recién vos estabas hablando de Artigas, estabas midiendo también cuando yo estaba aquí. Sí, lo que pasa es que todas las estaciones que tenemos de nuestra red sismológica nacional lo registraron al evento, absolutamente todas. Nosotros justo los días pasados reinstalamos un equipo en el Parque Santa Teresa, y otro equipo en el departamento donde se instaló la primera estación sismológica en Uruguay, que es en Ayuá, al sur de la localidad de Ayuá. Instalamos otro equipo en la comisaría La Coronilla, en la ruta 39. Y bueno, estamos reajustando los parámetros porque tenemos que actualizar los valores de cada una de las estaciones en cada uno de los sitios que bajan del servidor. Entonces eso también nos demoró porque eso lo hicimos hace unos días y nos demoramos en poner los datos. Entonces esas dos estaciones todavía las tenemos pendientes de procesar. Ahora, de todas maneras, ¿cada estación registró el sismo? Sí, sí, y seguramente, o sea, si el sismo de Las Cano, que fue 2,4, lo registraron en estaciones en Brasil, seguramente este sismo también y ya lo estén procesando ellos también. ¿Se puede saber en primera instancia, porque yo sé que es muy preliminar, ¿cuáles pueden haber sido las causas de este sismo que, digamos, nadie había advertido? Las causas de los sismos que tenemos en el Uruguay responden a reactivación de fallas antiguas, pues hay sismos intracorticales, así que es eso, es reactivación de fallas antiguas. Una de las cosas que me da mucha pena es que en Canelones estuvimos haciendo gestiones hace tiempo atrás para poner una buena estación en el departamento a raíz del terremoto del 2016, que fue de magnitud 3 y que se sintió en todo el departamento de Montevideo y en Canelones, y bueno, no hay recursos. Nosotros, como habrás visto, estoy sola, está mi marido, que se encarga de la parte de informática y me ayuda un montón en todo el tema de redes y hace todo lo que le digo, y Hernán Castro, que trabaja en otra cosa totalmente distinta, que está cediéndome en la mañana para trabajar con esto y está viniendo de la Dirección Nacional de Minería y Geología, donde tenemos en realidad el observatorio, todo esto lo tenemos también duplicado en el Observatorio Geofísico, que está en la sede en la Dinamige del Ministerio de Industria, está viniendo una colega, Judith Laureiro, con la que vamos a reprocesar todos los datos ahora de nuevo. ¿Qué antecedentes hay de sismo justamente en nuestro país? Vos recién decías lo del terremoto, también uno tiene recuerdo de lo que fue en Dolores en su momento. ¿Hay antecedentes así? O sea, lo que hay antecedentes es en la mala gestión de los riesgos. O sea, cuando vos tenés, aunque el riesgo sea bajo, sigue siendo riesgo. Nosotros le hemos repetido N veces de que en el Uruguay han habido terremotos, terremotos importantes, magnitudes importantes que han generado algunos daños y bueno, que hay que invertir en este tipo de cosas para conocer. Lo mismo nos pasó con el agua, hay un informe de la década del 70 que dice que hay que hacer una represa en Velaziquí y otra en Cazupá, que nadie le dio bola. A esto nos pasa lo mismo, o sea, nosotros no tenemos recursos en mantenimiento y muchos equipos los compro yo con mi sueldo, o sea, no está bueno trabajar así y nosotros tenemos una red que tiene un alcance nacional, con los que tenemos apoyo siempre, bueno, obviamente con el Instituto Geográfico Militar, pero con el Ministerio de Defensa, con todo el ejército que nos da una mano cada vez que vamos a las estaciones porque las instalamos en general en precios del ejército nacional, o sea, ese es el apoyo concreto, consistente, que vamos a un cuartel, nos podemos quedar ahí, o sea, que yo me ahorro de pagar el hotel, me ahorro la comida porque nos dan de comer, es lo que tenemos, ¿no? Y muchas veces nos dan una mano en todos los cuarteles, entonces no es justo que uno esté atendiendo situaciones que tienen incidencia a nivel territorial, de todo el territorio nacional y, a ver, y no tengamos un apoyo concreto del Estado, ¿no? A veces este tipo de cosas justamente son oportunidades para difundir estas situaciones y quizás cambiar la realidad. Y, bueno, es que estas cosas han ocurrido, como ocurrió el evento de Florida, como fue el evento de Montevideo, el de Cazabó, y, a ver, ya estamos en la misma, ¿no? O sea, el observatorio tiene 10 años de inaugurado, ¿no? Y decís, ¿qué recursos, con los qué recursos contamos, no? O sea, yo hago mantenimiento de estaciones que son de equipos del Ministerio de Industria, Energía y Minería y yo le compro la batería y yo le arreglo los cables, y, bueno, yo con Enrique, ¿no? O sea, no es justo. O sea, está todo bien, pero así no funciona un país. O sea, podemos decir que somos, o sea, uno dice, esto es un país de quinta, no puede ser que en el lomo de una persona recaiga todo el observatorio geofísico, cuando es una cosa que es estratégico y es para el país, ¿no? Porque, además de esto, monitoreamos cuando se van de mambo con... Bueno, todo, ¿no? Y lo hacemos por la gente. Entonces, bueno, algún apoyo del Estado tendríamos que tener. Muchas gracias, Lea. Bueno, es así, faltan inversiones en lo que es investigación y ciencias y, por otro lado, decirles que en Telemundo hoy seguramente vamos a continuar con este tema ya con más información sobre el mediodía, seguramente vaya a haber más información de lo que sucedió y que sorprendió a muchos, Montediano, gente de Canelones y de otros departamentos que sintieron el temblor. Bien, Jimé, muchas gracias. Bueno, este reclamo que hace Lea, que es una apasionada por este tema, una mujer que investía y que está siempre, es un reclamo que hace desde hace muchísimos años y, bueno, en los sectos demuestra que se necesita, ¿no?, al menos algo de inversión para poder tener la tecnología necesaria para poder estar al tanto de lo que ocurre aquí en nuestro país. Gracias, Jimé, en Telemundo Mediodía, por supuesto, que desarrollamos la información. Hasta luego. Gracias. Tremenda luz de la...